Vamos a ver de inmediato lo que ocurre alrededor de todo lo que es el significado de lo que dijo el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia, declarar competente el amparo al referéndum consultivo. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información de inmediato. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoroso. Declaración por parte de las autoridades electorales, presidida por el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, ante los medios de comunicación presentes. A continuación, declaración a cargo del rector Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, en la sede del Consejo Nacional Electoral, poder electoral, uno de los cinco poderes de la República Bolivariana de Venezuela. Y en la sesión que sostuvo el Consejo Nacional Electoral en la mañana de hoy, y todos estos días seguidos, especialmente después de recibir la noticia del Tribunal Supremo de Justicia, por unanimidad se ha tomado una decisión de informársela a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral, para que estén todos los venezolanos y las venezolanas en sintonía con los que está haciendo su poder electoral. República Bolivariana de Venezuela, poder electoral, Consejo Nacional Electoral. Desde el Consejo Nacional Electoral, informamos al pueblo venezolano que hemos recibido la decisión de fecha 16 de noviembre del 2023, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declaró competente, admite de mero derecho y declara procedente la acción de amparo constitucional por la protección del referéndum consultivo en defensa del ESEQUIVO, que se realizara el 3 de diciembre de 2023, impuesta por, interpuesta por el diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su junta directiva, y demás diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Siendo el Tribunal Supremo de Justicia el máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo previsto en el artículo 335 constitucional, el cual establece lo siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas de los tribunales de Venezuela. En la referida decisión de fecha 16 de noviembre del 2023, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló del mismo modo lo siguiente. Primero, cualquier decisión o acto materiales de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, organizaciones internacionales o estados nacionales, que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar, en primer lugar, el derecho de la República Bolivariana de Venezuela a ejercer la soberanía, independencia e integridad territorial conforme a los artículos 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, el derecho a la participación política y la celebración del referendo consultivo a celebrarse el 3 de diciembre del 2023, no tendrán ninguna validez ni eficacia jurídica, por lo que las mismas deben ser desconocidas por todos los órganos que ejercen el poder público. Así como toda persona natural o jurídica en los precisos términos de los artículos 130, 131 del texto fundamental. Entre los órganos del poder público, por supuesto, se encuentra el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, el cual acata por unanimidad esta decisión soberana de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, la República Bolivariana de Venezuela no reconoce los laudos viciados de nulidad, como es el caso del laudo de París de 1899, conforme al artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, declaró que la ley aprobatoria del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, publicada en Gaceta Oficial número 28-008 del 15 de abril de 1966, es el único instrumento válido del derecho internacional para alcanzar la resolución pacífica de esta disputa territorial entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, ordenó también el Tribunal Supremo de Justicia al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado y de Gobierno, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en ejercicio de su competencia, de acuerdo al artículo 236.4 de la Constitución, el cual dispone dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, continuar con la protección de los derechos e intereses de la República en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba, conforme al artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece expresamente que las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo, en tanto ella se rige por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, por lo tanto, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, así como la solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. Quinto, ordenó también el máximo tribunal de la República al Consejo Nacional Electoral continuar con el marco de sus competencias, con los trámites necesarios para garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, a los fines de realizar el referéndum consultivo pautado para el 3 de diciembre del 2023. En virtud de lo ordenado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máxima intérprete y última de la Constitución, lo siguiente, el Poder Electoral decidió por unanimidad acatar y cumplir la referida decisión del Tribunal Supremo de Justicia para continuar con la protección de los derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela en torno a esta causa histórica en la defensa de sus derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba, así como también de su independencia, libertad, soberanía, inmunidad, integridad territorial y autodeterminación nacional. Reafirmando desde el poder electoral venezolano que se constituye en un Estado democrático y social de derechos y de justicia que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico, de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. El Consejo Nacional Electoral informa que primero, se ha cumplido hasta este momento con el 80% del cronograma electoral presentado a todos los venezolanos y las venezolanas. Segundo, se han instalado para este momento el 99% de las máquinas electorales para el simulacro del referendo de este domingo 19. Tercero, todo dispuesto para realizar el simulacro del referéndum consultivo para el día 19 rumbo al cumplimiento del 100% del cronograma electoral. Esto sí es un verdadero proceso electoral, con verdaderas garantías de alta tecnología y con transparencia legal. Podemos sentirnos orgullosos todos los venezolanos y venezolanas de tener el mejor sistema electoral del mundo, tanto, no dicho por los venezolanos, sino por todos los observadores que han venido en distintas elecciones a nuestra querida patria Venezuela. Cumplimos entonces con el mandato del Tribunal Supremo de Justicia, como debe ser, como poder de uno de los cinco poderes de la República Bolivariana de Venezuela, siempre apegado al hilo constitucional. El 3 de diciembre, todos a votar unidos en el consultivo por el exequivo. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Rectores Rosalba Gil Pacheco. Rectora Agné Nogal Méndez. Rector Juan Carlos del Pino. Rector Leonel Párica. Rector Imac Sac Sac. Rector Conrado Pérez. Rectora Aura Rosa Hernández. Rectora Antonieta Estefano. Rectora Ana Niño. Secretario Doctor Antonio Meneze. En Caracas a los 17 días de noviembre del 2023. Muchas gracias desde aquí a todo el pueblo de Venezuela. Y durante este día, el día de mañana y el próximo domingo, le seguiremos dando información. Recuerde todo el pueblo de Venezuela que este domingo 19 se realizará un simulacro con toda la tecnología que tiene el Consejo Nacional Electoral para que ustedes, pueblo de Venezuela, se puedan familiarizar con este sistema electoral que va a regir para el próximo 3 de diciembre. Y mañana también lo invitamos a la gran cabalgata de la patria. Se hizo a caballo apoyando en este proceso de campaña al Consejo Nacional Electoral y a todo el pueblo de Venezuela. Casi 2.000 caballos vendrán a la sede del Consejo Nacional Electoral en Cabalgata desde la Plaza Venezuela, el Parque Los Caobos, hasta aquí, hasta la Plaza Caracas. A las 11 de la mañana. Mañana los esperamos a todos. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Bien, acabamos de escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien ha dicho que el Consejo Nacional Electoral acata la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la que se declara procedente de la acción de amparo constitucional por la protección del referente consultivo en defensa del territorio sequivo que se realizará en nuestro país el próximo 3 de diciembre. Además ha dicho que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con el 80% de lo que es el cronograma, así como también ha dicho que se han instalado el 99% de las máquinas y las mesas en todo el territorio nacional para el simulacro de este domingo. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.